¿Qué? Tenemos un Yasuo, ABC Pastrolo, papito Dark Templario Otro tanque Otro tanque ¿Qué Arias es esa tú? La luna de nieve ¿Es la nueva? ¿Si te lo compró Mario? Ah, esto se está en bandera capturando Ah, sí es cierto ¡Hijo eso! Ay, no Que voy contra ese Jace Carajo Ese Jace, puta madre No dejan acercarse Te empujan y quitan Un madre a los detalles Lástima, aquí no hay bola de nieve Que estaba chingando Que estaba chingando a Luis Y dice Luis Ya dejen de molestar Ya no voy a jugar con ustedes También, no, dijo También aquí me van a estar chingando Ah, sí Si es así Ya no voy a jugar con ustedes Ah, no mames Que el Jace es el puto jungla Cambie mis runas Carajo Ya le dije a Wolf ¿Por qué no quieres? Mamadas Mamadas dice Neko Uy, es la verdad Bátenos una mamada Mamadas de religión Es simple Solo es saber Que existe un diosito Y listo La verdad Lo que dicen las religiones Son mentiras Pero no vamos a estar hablando De eso Ah, BlizzCon fue creado Por Victor Se volvió más fuerte Más rápido Y inteligente Que cualquier golem No, perro Tan loco Tan loco Tan loco Creo que está loca Su mamá Y vamos de nuevo Mira su colita De Bolivar Que colita Que colita Bienvenidos a la grieta Del embocador Así le hacen Así le hacen Al Ramos Sal disparado Si vives unos cuantos siglos Probarás todo Por lo menos Una vez Vea chingón tu skin No mames Mira esa bolita Me gusta el vaso Parece porque el Yasuo Adesea algo Nada chingón No mames Ahí invadieron Ahí invadieron Y el Yasuo Y donde están todos No sé Tendré que gastar flash Probablemente No, no, nada Va a poder salvar Pero no sé si estén ahí ¿Vas a entrar allá? Obviamente Cabrones Por ver tus deseos Mano Buena leche Mi madre Esa salvaje Yo los guiaré Corro Y destruyo Y destruyo ¿No se activa su escudo? No, 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 no. 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 No, no, no.